Neurosis y ánimo En su episodio número setenta y nueve Recuerden que tenemos mercancía completamente limitada Se había dicho que se iba a hacer la de Juan Gabriel En el jacuzzi en Argentina Entonces, ¿de estas cuántas hay? ¿Se hicieron cincuenta? Cincuenta únicamente de Juan Gabriel Y esta de Richo Farrell Charlie Brown, que únicamente hay Cincuenta Esta está en gris, en blanco y negro Y la de Juanga, wow, de la joya Checa de la de Richo Farrell, trae su periodita del Putanclan, etc. Y dicho esto Del capitalismo, nos vamos con Neurosis y ánimo, bueno, los pueden comprar en la En el link que está en la descripción Pero si no, en la página Andromeda.com Andromeda.com y listo, ahora sí Vámonos con nuestro famoso cortina, ¿quién la hizo? Vince Guaraldi ¿El que hizo la música de Charlie Brown? Wow, pero no estaba muerto, no se miró como en los setenta ¡Vámonos! Eso no se vio, pero te guiñó el ojo, güey ¡Domingo! ¡La gente no sabe! Tengo un tema, no sé qué tan bueno está Pero creo que es sobre el robo de los encendedores, güey O sea, como que inconscientemente todo el mundo roba encendedores Bueno, yo al menos Sí, es muy de grifos, güey Ajá, o sea Y siento que es como biológico, güey Siento que es como la máquina de fuego, ¿sabes? O sea, como un neandertal en mi cabeza dice No, güey, quiero... La máquina de fuego tiene que estar cerca de mí, güey Porque yo no salgo de mi casa diciendo, güey, voy a robarme encendedores No llego a mi casa con un chingo, güey Sales sin ninguno y llegas con un chingo, ¿no? Ajá, exacto, güey Tienes más poder Pero es como de... Cosa de... O sea, es muy de un sector de gente Que pide un encendedor para darse un pipazo Y se le olvida darlo Creo que es eso, como que... Es que haces una acción Para otra acción Que ya la acción anterior se te olvida Como que la banda... Ya se te queda en tu mano Sí, claro, pero... Pero no pasa eso con otras cosas Solo pasa con el encendedor O sea, si tú me prestas tu celular para tomar una foto No se me va a olvidar dártelo, güey No se me va a olvidar Porque es un objeto de plástico que descuidas Yo antes me la pasaba pidiéndole plumas a Rod durante todo el tour Y una Navidad, Rodrigo me regaló una libreta y una pluma También llevaba un rato sin escribir chistes Y también a Rodigo como diciéndome Ya necesito cobrar dinero Y tú no estás, este... Ponte a escribir, culero Necesitamos chistes para tragar, güey Vamos a estar como unos seis meses Aquí nomás un rato ¿Qué te parece usar esta pluma? No, era cuando estábamos levantando ñam ñam Y te dije, conviene levantar ñam ñam Para que... Para cuando... Ajá, tenemos un contenido constante Y después podemos salir de tour Y después podemos sacar cosas, etcétera Pero específicamente Es de pachecos, güey O sea, lo quise poner de manera amable Pero ese viejo marihuana roba el encendedor Eso me olvidó Me prendí con mi pipazo, güey Y después me guardé el encendedor Como que la comunidad tabaquera está más al pendiente Como, encendedor, cabrón Ándale, pendejo ¿Eh? Aparte es que sí, el del cigarro es más constante, ¿no? Ajá Es más, pa, pa ¿Qué traen el encendedor? Hice una película en la que un actor Cuando nos mandaban a corte Se fumaba dos cigarros seguidos O sea, no como de Ups, ya me lo acabé Sino como que me tengo que apurar con el primero Para poder fumarme mis dos cigarros Que nos dan entre corte y corte Ay, está pesado, ¿no? Sí O sea, digo, yo no fumo tanto cigarro Pero a veces nomás con uno me duele mucho la cabeza O sea, pues no deberías fumar con prisa O sea, como si es algo que tuvieras que hacer Ajá Es como O sea, como fumar con prisa está... Sí es un problema No es como el güey que se chinga dos whiskeys así, ¿no? Sí, claro Ajá Y para irse Porque ya tiene que ir Pero el cigarro Recuerdo que un maestro nos decía en la secundaria No altera el sistema nervioso ¿Cuál es el punto de metérselo con prisa, sin prisa En cualquier situación? ¿Qué tal el maestro acá? Era anarquista ese güey, así ¡Ah, el cigarro, madre, madre! ¡Esa madre, no pones! Es como ir a una fogata y hacerla así, ¿no? Más o menos O sea, aquí ya precisa mucho público del tabaco que está diciendo Que sabe la verga ese tiendejo Es que así Que aquí tienen la punta de los dedos amarillos Tienen la punta de los dedos amarillos Y tienen una tos rara como Sí, no, es que tienen así los dedos bacheros, no de bacha En la sala Tienen una tos muy peculiar, güey Sí, muy seca Muy secota Y larga, y larga Siempre están ahogando, güey Muy seca y cuando está muy como fresca es porque van a escupir, ¿no? Es como que van a sacar algo Probablemente nicotina Sí son peculiar Probablemente su pulmón, ¿no? Y entonces andan bien erisotes de su encendedor ¿Quién tal mi encendedor, cabrón? Y diga, güey Acá, Domingo le presto su encendedor a mi queridísimo Carlos Mexa, güey Ambos olvidaron el encendedor, güey O sea, hasta que Domingo sienta la necesidad Va a regresar y va a decir Y no se va a acordar dónde está Y Carlos Mexa tampoco se va a acordar que se encuentra Pero se van a volver a topar en un universo Siempre regresa su dueño ¿Qué nos pasaba en casa conmigo? ¿Te acuerdas? Que de repente llegaba alguien, pedía un encendedor ¿Alguien tiene un encendedor? Sí, claro Ah, gracias por mi encendedor Rata de cagada Te quedas ofendido así Perdón, no Perdón, güey Es que ayer Fue sin querer Fue sin querer Yo me estaba inventando una excusa súper elaborada, güey Y ya Resulta que no O sea, tú sí eres esa persona que constantemente se está llevando todo Yo estaba culpando a mis ancestros por robarme encendedores Y pues no, la verdad No, creo que viene por ahí No sé Creo que es eso Y con el valor que tú le das a cierto objeto Eso implica mucho Pero te digo Me di cuenta cuando Rodrigo me regaló esta pluma Que dejé de perder una pluma Porque era una pluma que no importa Sí te duró mucho, güey Me duró un chingo Y no la perdí Me la chingaron Y manda Mándale un mensaje Ahí tienes una cámara Vete a la mierda Y has de estarte riendo y pensado que es chistoso Haberle quitado algo que le representa su trabajo a alguien Y que para ti solo es un pinche trofeo de mierda Porque ni siquiera sirve, güey No le sirve a nadie, güey Tienes basura Tienes mis notas horribles que parecen de sociópata Es el cuaderno donde una y otra vez Y otra y otra y otra vez Baje cosas que tenía que memorizar No te sirve de nada Vete a la mierda Sí Y la pluma, güey Ya se le había hasta caído la chingadera valiosa de la pluma, güey Ya era como mi pluma que me regaló Rodrigo, güey Por eso me importa Cuando las cosas tienen menor valor Ahora que regresé al mundo de las plumas No te regalas por tu mejor amigo Tú eres un indirecto Te lo digo Mi libreta y mi pluma Por eso basta Todo lo demás y mira la mierda Si eres comediante y eso es como tu equipo de trabajo Es tu martillo y tu llave Tu cincel Se llama como Foco Milagroso de Taquería esa pinche pluma Porque llevaba años existiendo, güey Sí, sí, llevaba un ratito O sea, ya había existido de más Había sido muy guerrero esa pluma Se había salvado de muchas Sí Y me choca que se haya perdido como de una manera tan chapa O sea, me hubiera gustado Cogiendo en un aeropuerto O sea, me hubiera caído Una La historia es que un pinche mísero Se la robó de mala fe Abrió mi mochila y la sacó En el huoco O sea, en Sanaberga Y luego en el huoco O sea, se supone que ahí entienden Que las libertas son mayas O sea, tú sabes lo que es, güey Ajá No, a menos que haya sido un comediante celoso Así que Yo ya ni da risa a partir de este momento Y lo peor es que él iba aventando las hojas en periférico O sea, sí, sí ¡O no, Curi! Prendiendo la estufa, ¿no? Calentados en las patas así ¡Y enero loco! ¡Y febrero más! Sí, la nueva febrero loco y marzo otro poquito Y julio regalado Recuerden que todas las ofertas de julio regalado No, no es cierto Y ahora sí, se estrenó ¿Hoy? Sí, hoy el especial de Sofía No Es el once ¿Y qué día es hoy en grabación? Ah, es viernes, cierto ¿Mañana? ¿Se estrenó? Hoy, mi chula, que lo digo Siempre me lo intento pendejear Y el noventa por ciento de las veces me terminan pendejando él, güey Sí lo dijiste muy seguro ¿Y qué día es ese? ¿Y qué día es hoy? Ah, pues Ok Sí, mañana once Sí Chequen el especial de Sofía disponible en Amazon Prime Video Y comenten si la quieren por acá Creo que estaría chido hacerle The Real Questions O sea, porque somos compas Nos conocemos de hace mucho Entonces yo le puedo hacer The Real Questions De hecho Puedo cuantificar que tiene diez años que la conozco De hecho, cuando Cuando te conocí por primera vez en San Luis Potosí Eh, estábamos haciéndole una llamada a Sofía Para decirle Oye, ¿me puedes cubrir? Creo que tenía el show conjunto en el tonalá Y que decía Sí, yo me aviento más tiempo Ya llegas tú y te avientas otro ratito Ah, hacemos un show bien chulo los domingos Los domingos Este güey Este güey Como tú Domingos Mira Y el güey me estaba pensando Dónde quedó mi encendedor Y si no tiene carro Este Hacíamos una función muy chida En la que hacíamos stand-up Y luego contábamos anotas juntos Como del otro Bifeada Todo Bastante divertido Ah, pues era chido que platican En esas anécdotas Pendejo Sí La voy a invitar para echar con Torreoy Para decirle como A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo que 30 mil pesos? Digamos que no ganabas eso Ganabas menos Ganabas más No te hagas, güey Le bajaste No es cierto Nada, pero está chido, ¿no? No Bajarnos de la entrevista pretenciosa No sé, ahí comenten si quieren que lo hagamos O mándenlo a La roba de Neurosis y Ánimo Ahí ya, ¿no? Como si fuera mail, ¿no? ¿Qué es esto? O a nuestro teléfono en Cap Serio Sepúlveda te va a contestar, ¿no? Sí te conté este artículo que encontré El CAPTCHA CAPTCHA No sé qué sea Perdón Entonces, antes cuando entrabas a comprar unos boletos O ibas a Estabas a punto de realizar un pago Por lo general, cuando estabas a punto de realizar un pago La computadora te dice Oye, una duda ¿Tú eres un robot? Ah, ok Ya, 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 ya Y tú ¡No! ¡No soy un robot! ¿Ah, sí? Pues compruébamelo Y antes eran letras ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Antes eran letras Entonces El dato es un tanto ridículo Porque se utiliza para cuentas spam O cuentas falsas De Twitter, de TikTok, etcétera Que te pueden ayudar a levantar tendencias falsas Mediante inyección de bots Esto no es teoría de conspiración Esto es una realidad Es lo que es Claro Estas chingaderas La máquina Lo que tienen que hacer Es ponerle una prueba Que pueda discernir Si es Verdad o falso Pero que la máquina no pueda resolver Entonces Lo primero que se ocurrió fue Las máquinas son unas pendejas para leer letras Los humanos no O sea, los humanos hemos visto La percepción de las letras Desde muchos ángulos Una máquina no Solo las tiene diferente Pon J-W-W Pon estas letras raras Ajá Luego se les ocurrió Que había tantas letras Que podías estar tú Transcribiendo artículos Para el New York Times Que eso pasó un tiempo en el CAPTCHA Te salían letras raras Como Cuórum Raeum Y mientras tú Escribías eso Estabas transcribiendo artículos Para el New York Times Y me parece que el dato es Que empezaron a transcribir Como cuatro años de artículos Por hora o por día Una mierda así Güey Entonces Es poca madre No, no, no El humano El humano O sea, se usa tanto la aplicación Dice que cuando estrenaron CAPTCHA Tuvo millones de usuarios En el momento en el que se estrenó Ok No, no Porque no es algo que disfrutas hacer Simplemente es un proceso Ajá Entonces Eh Logramos casi casi que transcribir Todo el New York Times Pero las máquinas Agarraron el pedo Güey Entonces Empezaron a tener Mejor promedio Que los humanos Sí, sí Se acordaron Decían Ah Cuando pongan Este es F Los humanos tenían Un promedio De acertar De 23% Y las máquinas Tenían un promedio De acertar De 99.8% Güey Entonces Se pone mejor Güey Se pone mejor Ok Hay que poner cosas Y que la gente Deletree las cosas No funcionó eso Porque la gente No sabe deletrear Güey No sabe deletrear O sea Puerta No O sea No entendían Cómo No funcionó Entonces Todo esto ha sucedido Como en un proceso De 15 años Pero De que se estrenó CAPTCHA A que Empezaron robots A saturarlo Fueron como 4 años O sea A lo que voy es que No falta mucho tiempo Y actualmente Te ha pasado Que verificas Y dices como Ay Cuáles si son motos Y cuáles no son motos Y verificas Y dices Creo que lo hice bien Y te dice Estás mal Ajá Güey Yo me pongo bien nervioso Ajá Oye No Oye 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 El semáforo Empieza desde el palo Hasta acá O a ver Exacto O Marca los autobuses Bueno Ahí hay un camión Cuenta como autobús O este es solo un camión Exacto Entonces Decía el artículo No te sientas mal La máquina Está probándote Si eres un robot O si eres un humano Resulta que sabe Que eres un robot Si lo haces bien Si lo haces bien Si lo haces bien Es el test del chinga Güey Porque un robot Lo sabe hacer bien Porque ya nos pasó Y el güey Que inventó Captcha Y recaptcha Y todas las reversiones De captcha Que ha tenido que seguir sacando Porque los humanos Siguen siendo alcanzados Por los robots Esto es un artículo Es un artículo de Vox No estoy yo Inventado chingaderas Pero me causó Muchísima risa Dice Eventualmente es un punto Que las máquinas Van a hacer lo mismo Que los humanos Eso es un hecho Sí Pero vamos que No es una Como fact Como cuando Neil deGrid Tyson Se pone a hablar Del fin del mundo En cosmos O en general En su vida Para cuando el humano Se haya extinguido Espérate Espérate ¿Cómo que? ¿Eh? Y el güey ¿Cómo ya no voy a existir? Sí Y el Neil deGrid Tyson Como en 100 años Que habíamos valido verga ¿Cómo? ¿En 100 años? No Váimos vergantes En 100 años Va a seguir el mundo Sufriendo las consecuencias Está muy loco ¿Eres un robot? No ¡Ah, pendejo! Eso va a salir después Pones no Y te va a insultar la máquina No me interesa Está interesantísimo esto La manera en la que mide La máquina Que no eres un robot Es en la velocidad De tus clics De humano estúpido Entonces La máquina También le dice esto Si tú tienes una cuenta en Google Ya estás verificadísimo Por todos lados O sea, por eso dices ¡Ay, cómo sabías que estaba de viaje! Y dice Estás checadísimo Entonces Tiene ya predecido El algoritmo Más o menos Como cuánto te tardas Entre clic en clic Cuando compras cosas Cuando Distingues a chingaderas Y un robot No tiene este tiempo Para pensar Solo le hace ¡Órale! Entonces Yo siempre decía Que estudié informática Ahora de pendejo Bajo la teoría Bajo la teoría De lo que dice Este güey Que ha estado pasando ¿Cuánto tiempo va a faltar Para que una máquina Diga Entonces los humanos Dan clic Cada determinado tiempo? Es más Lo que me suena más paranoico Esto sí es como Paranuega cagada Es como ¿Qué tal que la máquina Está oyendo esto Y se está informando? Y me encanta Y me encanta que la máquina Ya no es como Ah esta que desenchufas Y ya No Ya es como Es como esa película Con Shire Que es un ente Ya Existe y razona Por sí misma Habrá que desconectarnos Y matarnos Así Ahora las máquinas Dicen Ah no es que lo haga Tan rápido Gracias güey Entonces ya la máquina Va a decir como Ah entonces los humanos Lo está haciendo muy lento No se preocupen Por adaptarme No que no lo sepa Pase rápido Pero pase a velocidad Humano El pinche Robote este Libratus güey Que le ha ganado A todos los campeones De póker A todos Nadie puede derrotar A Libratus Porque Libratus güey Uy eso va a ser Bien estresante No güey Si Eres el campeón Es que no lo eres Güey Porque ahí está Libratus O sea hay un robot Que es un algoritmo Y que no fallas Güey Sí Y hay unas como Más viejas Como que Le pusieron como Una pista A un algoritmo Y fue como Recórrela Y con el paso del tiempo El algoritmo solito Ha ido recorriéndola O sea que Primero empezó Corriendo raro O sea empezó como La chingadera Como a arrastrarse así Y a brincar mal Y están como Pero no se lo acabamos de poner Güey Como que ya casi Con cinco patas Se los está haciendo Parkour Esa madre Como Bicho mío Juego de Spiderman No sé que me causó O sea Estaba yo Porque Era estos artículos Que son como Visuales Que me fascinan Aparte no lo puedes patear Porque te va a doler a ti ¿No? O sea Es decir Ah pinche robot No nada Nada Y el robot Va a estar conectado En otra máquina O sea Puedo callar este robot Pero el robot ya existe Es un ente Que me conoce además En mi celular Así como en Google Fotos De repente me metí Y tenía como Un chingo de álbumes De videos por personas Yo así ¿Qué es esto? ¿Cómo? Así que reconoce las caras Resulta que mi celular Sabe los nombres de todos O sea Tengo Todas las fotos Están separadas Por las personas Que salen ahí Y yo no hice esa vaina Lo hizo solito Google Así como Ah Ella es tu hermana Y sé cómo se llama Y le va a poner su álbum Güey Para que tú No te preocupes Le voy a mandar Estas fotos prohibidas Si no me depositas Si no me depositas Imagínate que nos extorsionaran Güey No sé cuál es el futuro Solo Me causó un Verlo Y dije Lo voy a llevar No lo deseánimo Porque está divertido Compartir este tipo De pendejadas Que espantan gritos Sí Es que la verdad Yo estoy nervioso Guau Sí me da algo de miedo Todo eso Sí Va a ser incierto Hay un O sea Porque ya no Ya no lo puedes Solo desconectar Y ya No 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 hay un monchufe Que patear Ya es ahí Ya es la nube Sí La tendrás que destruir Sí o sea Imagínate un robot Matélices Máquinas Laboratorios Matar científicos Científicos No O sea Hay que irnos a otro planeta Y todos los están huyendo Sí No hay más Imagínate un robot Que tira penales Imagínate Imagínate No Es eso Cambio Entra robotiño Porque el equipo Está yendo a penales ¿Cómo dijiste? No Los robots van a hacer Lo mismo que los humanos Y lo primero que pensó Fue en Messi No Messi ¿Quién va a tirar Los penales ahora? Imagínate un futbolito Gué Estaría de go a ver Fútbol de robots Gué O sea En esto se convirtió En euros Pero estaría bien De go a ver Un fútbol de robots Por eso Pero era un Era un capital humano El que estabas viendo jugar ahí Es capital humano O sea Si ahorita me dices Hay una red Trabajo de robots Eh Chance la vea Pero si me dices ¿Quieres venir mañana? Nah Ya la vi Ya vi que juegan chido los robots Prefiero ver a un humano Sufrir Todo el sentimiento ¿No? Por eso la FIFA no ponía Un robot a revisar los goles Porque decía como No mames Y el sentimiento del árbitro En caliente Ya sé Como que tenía ese romanticismo Y otra vez ya de repente Entraron robots al fútbol Sí Vamos a ver si sí es penal Bar El bar Consúltalo con pantallas Y líneas Y a unos humanos ¿Qué dice la computadora? Detecte esto La computadora es esto Y el árbitro No pues háganlo Acércalo Acércalo Y estás así de la verdad Si no me la va a mentar El pinche estadio Háganlo que dice la compu Sí fue gol Tienes razón la compu Que vas a ver el estúpido De Arturo Bricio ¿Cómo habla Arturo Bricio? Estamos aquí en la jugada Tienes que ver la falta Que está de ahí Está llegándole De reventada la rodilla Arturo Bricio Había dos árbitros buenos ¿No? Solo recuerdo a Arturo Bricio Yo no conozco a ningún árbitro Una disculpa Como que siento que a ti te vale Súper verga el fútbol ¿No, Domingo? Pues Tampoco súper verga O sea, sí Sí es fruto ver La Champions Y el Mundial Y así Pero tampoco es como Que vea el Puebla Querétaro Exacto, exacto, exacto Pero no conozco Ningún árbitro Ah, pues ahí está Arturo Bricio Más o menos Más o menos Arturo Bricio Clarice para la falta Clarice para la falta Bueno Tiene el jugador Más sucio del partido Le vamos a dar su jabozote En esta sección Comex No olviden El color del fútbol Vamos ahora sí Con Que tienen su sección En el clavado del partido Así, así Había una niñericia Que era como Los siete pecados del fútbol Era ¿Te acuerdas de la jugada? Que era Salía con el rollo y figura ¿No te acuerdas? El rollo y figura Con Arturo Bricio Se puede ver claramente Como el portero de Jamaica Se está barriendo A Rafa Márquez Rafa Márquez Lógicamente le cayó Con el tacón encima Y se volvió más tarde Con el narcotráfico Proyecté esto el otro día Es que así es la vida Del comediante Somos como La antigua Grecia Tenía a los filósofos Que sí importaban Importaban tanto Que a la fecha Seguimos utilizándolos Como referentes Y ahora tienen A los pinches comediantes De cagada Que es un güey Que está en su casa Tomando su café Y dice Voy a hablar ¿Qué más sería así? Voy a hablar Justo eso es Black Mirror ¿No? Es como un güey Muy borracho En Inglaterra Que dice como Oye mate What if Hold on a sec Yeah What if The first minute Do we need to Fuck a pig Es como La verdad es que Estamos recordando A Coco Que estaba hablando De las águilas Ah Coco Celis Villano No 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 Coco Cuernavaca Ah las águilas Ah el de las águilas Un compact Estábamos jugando FIFA Y así se Puso pausa Muy bueno en FIFA No sé cómo sea el güey Actualmente en FIFA Coco Urchurtu se llama Y Güey pero saber Güey es que tienes que contar No quiero hacer spoiler Pero cuenta Este Lo que decía Y llegaba Sí No no bro Por favor Ahí iba Ahí iba El vato nos decía como Jugar bien FIFA Pero nunca había tenido FIFA Entonces O sea no tenía una consola No tenía consola Y ya pasó un rato Que nos ganó en FIFA Pasó como No nos vimos como muchos meses Y regresó a la casa Y dice Ah No crean que no Pero me he estado preparando Estos meses Para este FIFA En mi mente Porque no tengo uno Pero mira Sí Y en ese entonces yo era Muy clavado de FIFA O sea tenía dos Vivía con dos roomies O sea Era llegar de trabajo Y FIFA Viernes No vamos a salir FIFA Entonces Yo era bueno en FIFA Y este sujeto Llegaba Se prendía un porro en la casa Y después jugaba FIFA Y algo Porque cuando no se daba El token No jugaba bien FIFA Pero cuando se lo daba Como que su mente Entraba en un trance Y el vato Y decía Este es mi momento Como que sabía ahorrar bien La energía de los jugadores No sé qué hacía Pero nos terminaba Ganando a todos Pero dice Entrenaba Vengo y estaba Entrenando en mi mente Estaba entrenando En mi mente Y nos ganaba O sea y aparte Lo único que estaba ahí fumando Era el único que estaba ahí fumando Y nos pinches ganaba a todos Y un día Ya no sabía Como que me había dado a todos Y estaba ahí jugando solo Y le puso pausa Y nos dijo Ey ¿Cómo atrapas a un águila? Y yo ¿Qué? Dice Ya listo esos güeyes en la tele Como que traen aquí un águila ¿De dónde la sacan, güey? Y ya pues les dijimos Como no Pues crecen en criaderos Como no mames Pon tu pila Y yo Ajá, ajá, ajá Pero el primero ¿qué? ¿Por qué fue el primero? O sea y luego atrapé una ira Como le hizo, güey O sea, estaban todos los que llegaron Pa' agarrarla, güey Entonces esa es la filosofía de la hora La del pinche comediante Que se para en una esquina y O sea, güey Sí es cierto ¿A poco no? Sí Pero tripé esta Que está buena Les va a gustar El sentido común para las bromas No es tan difícil Ya sé que estamos en la era De la novena Quinta cancelación Y siempre me preguntan lo mismo Que aparte ya Consíganse otra pregunta Que es ¿Tú crees que esta es una época Muy difícil para hacer comedia? O En esta época tan difícil Para hacer comedia ¿Qué retos te presenta a ti Como comediante? No es una época difícil Es una época para ser creativo Y para tener un raciocinio En las cosas que estás diciendo En un escenario Y tener una mayor responsabilidad Hace un chingo Hablamos de esto en el Neurosis de Ánimo Cuando dije Como si alguna vez Un chiste que haya dicho en el pasado Los llegó a ofender O les llegó a causar alguna molestia Sepan que yo ya no estoy Bajo ese régimen de comedia Y me encuentro reinventándome Como comediante Que es algo que se hace En la actualidad Es lo que se hace en la actualidad Antes era muy sencillo Vamos a usar el ejemplo Más burdo y sencillo Para entenderlo Que es Los amosísimos Los chistes que antes Se hicieron de Las viejas Mi vieja Ya sabes como son las viejas Ya sabes mi suegra Como son Entonces Ahora La sociedad Se ha responsabilizado Y ha madurado Lo suficiente Como para que Cuando alguien diga Ya sabes como son las viejas Como Como son Claro Si ya no es tan fácil Ajá Como son Ojo venga Te reto a que me chingues Con ese chiste Pero justifícamelo Si digas Wow Si son así Que chistoso O Que chida tu falacia Que divertida estuvo La falacia que acabas de decir Que no hizo reír A todo lo suficiente Dándonos cuenta que Tu punto era ridículo Y sin argumentación Y lo suficientemente Entendible Dentro de una habitación Para que todos digan Ok esto es Esto es Esto es Si es como Esto es una falacia Películas mexicanas Del pasado Que de repente Ya iban a ser Un tanto machistas Que en ese momento Exacto Eran bien vistas Y ahorita ya no O sea es como Muchísimas formas Y figuras de comedia Entonces bajo Pensar esto Uno como comediante O creador de contenido Tienes muchísima más responsabilidad En poder ser chistoso Sin estar fregando a gente Y no es que te estén Queriendo poner a ti La trampa Simplemente son tu público Entonces queda en ti Elegir Y discernir Hasta cuanta gente Quieres llegar Y vas a ir sacrificando Gente conforme tus chistes Y el ejemplo que pensé Fue Hacer broma en corto Con amigos Probablemente Jamás voy a hacer En Al aire O en un grupo grande De gente Las bromas que haga yo En un camerino Solo con Rodrigo Cuando nos estamos Cagando el palo Probablemente vamos a decir Cosas Que no se verán Si afuera Que no nos deberíamos decir O sea Nos estaríamos chingando Con algo que no se debería Hacer probablemente en público O sea Imagínate No lo mismo que yo Te pendejé en un camerino O tú me pendejas en un camino A que en público digamos ¿Cómo ven? A este pinche A este pinche Creo que ahí dirían La gente como ¿Qué pasó? Pero dentro de esas 100 personas Habría probablemente 10 que estarían diciendo ¡Qué bueno Y esos son los que tú eliges Que te vas a quedar Entonces Todo eso lo quiero decir Porque el sentido común Para hacer una broma No es tan difícil Es como cuando tu mamá Te decía No vayas a decirlo Si vas frente a tu abuelita Y se hacía un nuevo chip aquí No se me va a salir Ni una grosera Frente a mi abuelita Y si te saliera como Perdón abuela ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¡Nada! Como cuando estás contándole Una historia a tu mamá Y de repente recuerdas Que termina en algo Que no quieres contar Entonces Te inventas Te inventas La mitad de la historia Y así Uy creo que tengo Que pasar por esto Y me está bien Pasar por ahí Te das cuenta No se te sale Como el día Del show de domingo Que dijo Bueno pues Ya mis papás Se acaban de dar cuenta ¿Cómo son ellas? Gracias a mis papás Que están aquí en el público Que ya se dieron cuenta Creo que ya me conocieron Bastante más De lo que me conocían Que de igual manera Me pasó eso Ya parece concierto De igual manera Me pasó eso De las primeras veces Que vi a Sanasi Que decía ¿Cómo vamos a atrever A decir estas cosas Frente a su familia? Y luego vas manando Como comediante Y dices Quiero decir más Cosas No me voy a avergonzar Me voy a No literalmente Me voy a ir desnudando más Como comediante Y voy a ir quitando capas Que mediante el dolor Que yo he atravesado Las cosas que he vivido Me permitan Tener conocimiento De un tema Para poder argumentar Sobre él Como Estaba chido Que nos platicaras Domingo El show El show que le diste En una fiesta Canábica A tu tía ¿Sí? Porque yo no me sé Esa anécdota Es que una vez Una vez Una vez Estamos platicando De Voy a dar contexto Solamente De Tus peores shows Como comediante ¿No? Entonces dice Domingo Pues yo ya En mis peores shows Solamente pienso Que no estoy Frente a mi tía Órale Un amigo A mi me gustan mucho Los shows pata ¿Te fascina? Sí O sea si me dicen El show pata O sea como Hay muchos open mics Donde no hay público Te están viendo Solo dos comediantes más La gente no quiere Escuchar comedia Todo está de la verga Hay una tele atrás Todo está horrible Y eso yo lo disfruto mucho Porque también te quita Un poco de presión Y regresa un poco Como la emoción O sea como Si lo logro sacar Que divertido va a ser Y o sea no sé Como que me emociona Mucho Entonces Y también este Perdón También surge esto Como de No estoy en este lugar Que importa tantísimo O sea no estoy Sí O sea mira En un hueco Donde sé que Me están viendo Colegas Etcétera Como aquí Exacto Es como echar Una cascarita Cuando eres futbolista Ok no estoy en el estadio Puedo echar mi cascarita Con mis compas Entonces me gusta mucho Hacer eso Estás en el restaurante Y te quieres subir No Justo así O sea como Y lo hace muy divertido Para mí Como que vuelve solo A ser divertido Entonces Diego mucho Que hacía shows Cuando a veces Sabía que O sea como Las situaciones Iban a ser raras Entonces un amigo Me dijo Vamos a hacer un show Canábico Vamos a hacerlo en una casa Queremos regalarle Un porrito A todos los que entran Y va a ser muy poca gente Igual y no llega nadie Igual todo es un fracaso Pero vamos a intentarlo Y dije Claro Me llevo mi encenda Sí Hijo esto Voy a pasar al Oxxo Entonces yo dije Ah perfecto Y anuncié el show Y avisando Como es un show Con esta temática Si les gusta vayan Y ya Y el día del show Pues hice la pendejada Eso Subir el flyer Que Pues que no decía Va a haber mota Obviamente Entonces subí el flyer Llegué Y decía Va a estar moto El sobrino Tampoco es eso Entonces llegué al show Y no había nadie Había una sola persona En todo el lugar Y los comediantes Que nos íbamos a subir Muy buenos amigos De todos aquí Y nos Y pues yo ya Estoy chido Que sepas Estaba El Carlitos Mex No Estaba Estaba Daniel Enrique No Sí estaba Daniel Enrique Estaba el Chucho Ajá Y el Josafat Estaba como Esa bandita Y pues yo estaba Bien tranquilo No hay nadie Yo estaba diciendo No hay nadie aquí No pasa nada Estaba yo Muy tranquilo Y de repente Me manda un mensaje A mi tía Que dice Ya llegué ¿Dónde es el show? Y se me cayó El mundo La verdad Si dije No ¿Cómo que llegaste? O sea ¿Dónde? Dice ¿A tu show? ¿Ya llegué? O sea ¿Ve que subiste? Y tú estabas Claro que sí Snoop Dogg Es bueno Aparte Chucho Roldán Le decía Tengo No te subas No va a pasar nada O sea Chucho No Pero eso me lo dijo después Los culeros estudiaron Diciéndome Media hora como Güey Te tienes que subir ¿En qué momento Te quieres subir? Y todavía les dije No yo abro ya Quiero que se acabe esto Comediantes fetichistas Y Chucho Roldán Es uno de ellos Y cuando me bajé Y ya me subí O sea Le ofrecieron un porro A mi tía Ella dijo que no Se sentó Solita Me subí a dar show Decidí abrir Porque quería que se acabara ¿Haciendo chistes Temáticos? No tanto No tanto No era Pues nada más un show Una rutinita Ajá Me conté mis chistes Hice reír a todos Menos a mi tía Más o menos O sea Chingué mucho a mi tía Y todos se rieron Pero o sea No lo pasé tan mal Yo me bajé Y Chucho me dijo Como güey Yo no lo hubiera hecho La verdad O sea ¿Qué valor tienes? Y lo que más Esa es que mi tía Solo ha visto ese show O sea Mi tía piensa que Mi tía piensa que Yo dejé la universidad Para ir a hablarle A gente en casas Donde dan marihuana Ajá ¿Qué hace tu domino? De repente habla en fiesta De repente le paso En un micro Porque habla en la fiesta Y todavía me dijo Da shows para adultos Sí Todavía me dijo Como si fuera Mi concierto De fin de año Así Casi casi Me dio flores Así No muchas felicidades Amigo de serio Y yo tía No nos hagas esto Por favor ya Solo vete aquí A nuestro queridísimo Axel Noval Le paso con sus conciertos Del Tormento ¿No? Que el güey Pues el Tormento Es un sonido acá Como Interpol Pero más recio ¿No? Lo han ido Lo han ido perfeccionando Y acomodando Pero pues Como buen amigo Estás ahí desde el principio Para apoyar ¿No? Y como buena familia Ha tenido su familia Que desde el principio Está para apoyar La neta a la familia Nos maman Nos fascina la familia Pero nuestros primeros eventos No los queremos No Nos incomodan Nos ponen muy nerviosos También en nuestros eventos recientes Perdona mamá Que no te sientes tan cerca En los shows de hasta adelante Pero cuando te sentías hasta adelante Le pasa con esa Me estabas cagando Durante el show No el show Me estabas regañando Tú a mí Porque no te parecían correctos Los chistes Entonces decidí No tenerte en mi parámetro visual Mientras estoy haciendo Sound of comedy Justo también En el show de domingo La gente Ya llegan los papás Domingo Los ponemos hasta adelante No, no, no No, no No, no No, no Pállelos Como unas tres besitas Atrás Pero a partir de ese momento Ahora que tengo un show feo Digo bueno Al menos No es mi tía O sea Esta única persona Que está aquí No es mi tía Y no le ofrecieron marihuana En la entrada O sea O sea Sí me imagino a mi tía Hablando con mis otras tías Muy preocupadas De pues mi situación actual No, la verdad O sea Mi papá Que preocuparse por mí Pero la primera vez Que lo llevé a un show De Sando Le dije como ¿Qué opinan? ¿Se arma o no? Y me dice Mira Lo que yo pude captar hoy Es que son grandes personas Pero todos son unos losers Que lo haya dicho en inglés Lo hace más fuerte Lo más culero Lo que pasa es que Quedó como con el Loser Para él un loser Es más objetivo Que un perdedor Porque es como un loser O sea como Es como un vato Es como algo Que le echa ganas Pero es como un G-Scout ¿No? Sin ánimo fatal Sí, sí, claro Ok, no, lo hiciste muy bien Es como el pianista de Sambor ¿No? Tú sabes que me va a pasar de ahí Y como que yo decía Como no, no Entonces Yo poniendo a pensar No, sí Sí, les va chido Ya, ya trabajan de esto Güey, hay gente Que es millonaria Por eso, papá Que de hecho Ninguno era Todos eran unos losers Entonces Digo que así Nos conocimos miados Todos Y lo he hablado con el cojo Es muy bonito ver el crecimiento De varios O Chucho Real Ahorita que lo mencionas Que ya O sea Se va sumando a la gente Que su crew va renunciando A su trabajo Y ya Están a full para Para el compromiso Ajá Eso lo he visto Con muchísimos comediantes Como Los tocó la Luis Araraz Aferrado al puesto de perfume Claro Que tenía su puesto de visa Y No, pues seguía yendo ¿No? Y luego su carnal El Santos Hasta que ya Se lo heredó al Santos Ajá Y era mi cumpleaños Un domingo Y le dije ¿Y el Santos? Anda despidiendo el puesto Ya Pues ya el Santos también ¿No? Vio el brinco a la A la producción audiovisual De la comedia A la edición A la producción audiovisual De la comedia Chaura Talano Y al Santos Se les espera pronto aquí ¿No? Sí Estaría muy chido tenerlos Este Es muy bonito esa parte Ahora Dicho esto Si nos hemos visto Miados Miarse O sea No literal Recuerden el concepto Con Carla Hemos visto Cosas muy chistosas De todos Nos hemos visto Improvisar y fallar Nos hemos visto Como Coco Celis Que disfruta esto ¿No? A Coco Celis Que sé Yo a mí me gusta Cuando fracasan Nos hemos visto En coches horribles Nos hemos visto sin coches A todos A todos Y cada uno No hay excepción A esta regla No existe excepción A todos Nos hemos visto En el mismo ámbito fregado Si hubo gente Que llegó un poquito Más arriba Y esa que llegó Un poquito más arriba También fregada Oye También Me acuerdo de otra historia Donde Creo que un día Caminando Tú y Daniel Sosa Y había un carro Que tenía una manzanita De ¿Cómo era? Estábamos Diego y yo Afuera de un show Y vimos un Chevy Que tenía una manzanita Y dijimos Un iCar Y saqué Y grabé un Vine Grabe un Vine Y entonces así como de Y iba Diego caminando Y decía Wow No decía yo Wow Ese sujeto tiene un iCar Y Diego Acabas que en ese entonces Deslizabas para Para desbloquear Y el güey le hacía así En la puerta Y metía su contraseña Y ahí terminaba el Vine Entonces Regresábamos del camino Así como El iCar Y como que se los enseñamos A la banda que estaba ahí Y todos rieron Y hace como un año Daniel me dijo Güey Nunca te dije Pero ese coche era mío Daniel estaba en ese camerino Y callábamos No te vas a ir No Van a venir por mí Ahorita Y parado enfrente de su coche Recargado No Hay que recargar El iCar Si es bonito A Daniel un día Se lo dije afuera Al cine Y le dije A ti te va a ir muy chido Y le dije Vas a tener Vas a tener tu Vas a tener tu coche Vas a tener que trabajarle mucho Y mamármelo ahorita Después del show Pero Vamos a llegar lejos Principalmente la segunda Entre mejoras la segunda Menos tienes que ser la primera Nomás no muerdas Entonces Nomás quítate los brackets Nomás que te quiten los brackets Y ya despegas Te va a ir increíble Entonces En fin No sé ni por qué empecé con este tema Estamos hablando de Que está chido Que todos Tienen shows Culeros Güey Que todos tenemos Y hay un crecimiento ¿No? Si Por ahí debe estar un póster de Sofía Que siempre le están diciendo que Persona blanca Fortuna Etcétera Si es una persona que Me han tocado estos dos ataques de prensa Hacia Sofía Que si le robó el chiste De la tortilla No sé quién No Sofía jamás Robaría chistes No tiene Como que no está en su Sique Ni en la de muchos comediantes El decir otras palabras ¿Para qué no te gusta? O sea ¿Robar un chiste? No, no, no Simplemente decir el chiste A alguien más Ah, pues no Que ni se siente tuyo, ¿no? No, pues lo interesante Son aplausos falsos Son aplausos falsos, ¿no? Yo nunca he dicho un chiste Que no se ha dicho Pero ni siquiera viene como de ¿Qué van a decir? Sino como que Desde un inicio dijiste Nah, van a decir los míos ¿Qué van a decir los de alguien más? Eso es un orgullo Que tienen muchísimos estandoperos La gran mayoría Que es A mí nadie O sea Por más malo que sea alguien Con sus chistes No va a dejar de decirlos El güey no los va a soltar Y creo que habla mucho de ética ¿No? Y creo que En este rubro O en esta En este grupo de comediantes Siempre esa ética Es como Sí, ves que O sea Que alguien te diga No, yo ando Yo hago esto Ando pero de covers Mejor veo Netflix El chido, güey Exactamente No tiene sentido Como que en este inicio No está en la imaginación Entonces Ni Sofía Ni cualquiera de sus comediantes Con los que se han encontrado Que probablemente En su mente se robó un chiste Miren, si hay algunos que sí Jamás voy a hablar de mi comunidad Pero la gran mayoría No está en su interés eso Son lugares comunes O esta madre que explicó Hace un chingo Eh, Louie Que es Muchos comediantes Ven un beat Pasa el tiempo Y te vuelves a acordar Y te acuerdas Y dices como Ah, qué buena idea tuve Claro A mí se me ha pasado Que digo Tengo esta idea Pero estoy casi seguro Que no es mía, güey Así como que digo O ya sabes que dices O aparte O sea, es como Como ahorita, ¿no? Mucha gente puede hablar del barrio Mucha gente puede hablar del grifo Pues hasta nos avisamos, ¿no? Oye, aquí tienes un beat ¿Te cumplías? Sí, ¿cómo es? No, 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 no Ah, no, entonces no se parece Exactamente A ver, es que él me dice esto ¿No, verdad? ¿No se parecen? Bueno Lo que veas Bye Claro Sí, justo Y la otra que le inventan Es como Ah, este Cuchara de plata, etc A mí me consta que Estudió la carrera La concluyó Sí, miren Le pueden decir que la universidad Concluyó la carrera Y después entró a trabajar a publicidad Ese trabajo se lo consiguió por su cuenta Y cuando renunció a publicidad No buscó apoyo de nadie O sea, se lo comentó a su papá Y ella me ha dicho que Dentro del mismo orgullo Decía, no, le voy a pedir un peso a mi papá, güey De ahí vendió su coche Y cuando yo la conocí Muchos años después Ya estando en Teba Azteca Seguía sin tener coche Claro Cuando me compré mi coche Me decía que mi coche era de Godínez Y yo le decía Tu coche es de tu mamá Así que déjame en paz Entonces También le tocó ver ese joso Y usaba Por ahí debe estar una foto Tiene una playera de Pepsi Qué risa Te adoro, Sofía Pero tienes una playera de Pepsi Según hay miles de fotos Me haces así Pero tú tienes una Una playera de Pepsi Miren, la Pepsi No tengo nada en contra de la Pepsi Pero Tener una playera de Pepsi Es como Mer A ver si quieren aquí A Sofía la próxima semana Lo voy a buscar Ojalá se arme Y si no, pues la otra Aquí ya estará Estoy bastante seguro de eso Ya nos vamos a ir de internet O sea No nos vamos a ir Porque es divertido como hobby Es muy divertido tener Como tu canalito Donde subes tus fregaderas Entonces Anticipamos ¿No lo dice ánimo? Bueno Es la chorcha, ¿no? Es la diversión Si no se viene a cotorrear Va a haber parrato Si es semanal Si ahora es semanal Porque queremos Antes de otras cosas Realmente me quiero brincar a actuar Realmente es eso Y no existe Mayor impulso Que decir Lo puedo hacer Y lo voy a hacer Es un poquito como Cuando te pones a dieta Y le tienes que decir A todos tus amigos Fuerte Que tú estás a dieta Para que te molesten Si no lo logres Para que digas Ahora traigo la presión, güey ¿Sí? Me voy a comer este atuncito En un tupper Con mucho orgullo Sí, cada vez que vas a comer Ay, ¿qué voy a decir ese pendejo? No, mejor no me lo como Y cuando Donald Glover Llevaba un muy buen No me estoy comparando En lo más mínimo Cuando Donald Glover Llevaba ya un muy buen rato Siendo un muy buen comediante Un muy buen guionista Me dijo Voy a rapear Y todos Ajá, de broma, ¿no? No Voy a rapear en serio Pero iba hace un rato Siendo comediante Ajá, pero voy a rapear en serio Entonces dijeron Voy a estar de la verga Y después pasó Chandis Gambino Entonces fue Wow ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Aquí estamos Entonces Lo que quiero decir es que voy a rapear No, no es cierto Voy a rapear Siempre voy a rapear de broma Es algo que no me tomaron nadie en serio Lo que quiero tomarme en serio es la actuada Entonces para ello Necesitamos esperarnos un poco de internet Ya le descubrí como a Yam Yam Porque ya a veces como Tenemos una relación este Pasivo-agresiva Pasivo-agresiva Nos amamos y nos odiamos Ya descubrí como va a ser No va a ser semanal Va a ser como se pueda Pero voy a mantener Que esté dentro del margen De las personas que admiro Y se vienen unos muy buenos Y se vienen unos muy buenos Pero voy a mantenerse No por hacer menos Otros invitados, etcétera Pero muchas veces Respondía a una agenda Para poder estar Descumpliendo cada semana Y creo que eso le quitó Mucho de ese sentimiento De admiración Y de tragar en un lugar Con alguien que legítimamente Le quieres preguntar preguntas Porque le admiras Eso lo voy a recuperar Y lamentablemente Semanalmente Es una chinga Se volvió una Se volvió una rutina Se volvió a estar Se volvió a estar cumpliendo Cada viernes Con entregarles un programa Cuando lo podemos hacer De otra manera Porque me voy a enfocar en esto Claro que lo podría seguir haciendo Pero es fácil Es fácil Esto es fácil No cuesta tanto trabajo Entiendo que representa trabajo Entiendo que representa Tiempo Lo que sea Pero no es tan difícil Y necesitas largarte Tu zona de confort Y ya encontré aquí Cierto nivel de zona de confort No me voy diciendo Estoy en brazos Pero ya profesionalmente Estás buscando El siguiente paso Retarme otra vez Siempre me voy a retar Y no vamos a estar hablando De hablar todo el tiempo Nos gusta hacer cosas Claro Y cuánto Cuántas veces hago el podcast A desgastarse En hablar sobre hacer Y hablar sobre hacer Y hablar sobre hacer Y cuando haces Porque estás ocupado Hablando sobre hacer Es como Decían del Máster Muñoz Ah que muy exitoso A ver bueno Pero por donde Que es tu pinche empresa Y por qué no estás Trabajándola Si te va tan bien Porque estás dando A las conferencias Así lo visualizo yo Además de que Han entrado Grandes dinosaurios A la web Muy vergas Máximo respeto A la cutoriza Máximo respeto A Roberto Martínez Máximo respeto A Liendas Legendarias Máximo respeto A Loba Feliz Máximo respeto A Supresivo Está genial Máximo respeto A Chichis para la banda Voy a estar ocupado Haciendo otra cosa Dicho esto Que hay otro tema Uh el rencor Y la queja Drenan energía Drenan energía Si Tienes que Y lo hemos dicho Antes aquí Que tal Todo lo hemos dicho Aquí antes Como si esto fuera un culto Aquí hay un meme Aquí hay un meme Aquí hay un meme Pónmelo 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 Como el señor Ernesto Chabana Háganme memes Háganme memes Un día llora en televisión Y la gente le hace memes Entonces Señor Chabana llorando La gente se burla de él Y el señor No entendiendo bien los memes Un día se está Llorando de la risa Viendo algo que le están enseñando En multitud Y dice Háganme memes No señor Chabana No funciona así La gente elige Cuando hacerlo memes Y no es porque usted quiera Sino porque se están burlando de usted Porque cuando congelaron la toma Se veía chistoso Pobrecita Háganme memes Sí Ey Sobrevivió como dos COVID ¿No? Sí Nos tocó estar en Monterrey Y oiga Y no está por ahí El señor Chabana El señor Chabana Para poderlo ahí No Los dedos guardados ¿No? Pero mira Allá anda por todos lados El señor Chabana Háganme memes El rencor y la queja Drenan energía Sí No está tan difícil La Lo que estoy diciendo La ecuación La ecuación No está tan difícil Simplemente Si tú estás ocupando Tu tiempo y tu energía En hacer corajes Por X o Y cosa Si le dedicas Cierto tiempo de tu día A mantenerte Emputado con alguien O a darle vueltas A un asunto Que nada más Está causando Incomodidad No te vas a mover Estás en tu río de cajeta Pero no estás remando Wey Nomás estás como Estás haciéndole así Sí Solo estás diciendo Ah que jolero todo Me decía el psicólogo Dice Estás en una cajita Nada más Estás en una cajita Donde vas a voltear Vas a ver lo mismo Entonces Sácalo Y pues vas a ver Más cosas Se te va a hacer Un panorama más Más iluminado ¿Con qué tipo de personas Te gusta estar? ¿Con las que te restan energía O con las que te agregan energía? Claro Claro, sí Es horrible estar con alguien Todo el tiempo Con la persona Con la que te la pasas bien Que te aporta Que regresas a tu casa Y dices Ey Sí, salí bien triste Y regresé feliz No al revés O salí contento Y regresé más contento Ayer vi a un compas Y nos vinimos a comer Me escribió una noche Ey, qué gusto verte Me sirvió mucho Ey, a mí también Hay que vernos pronto Ay, cool Que a veces muchos Muchos descuidamos ¿No? Porque te encierras En un entorno laboral Que de repente Descuidas A esas personas Que están fuera De ese entorno laboral Que también te nutren Y que te van a estar buscando O porque te requieren Inconscientemente No quiero decir Que te necesitan para algo Pero muchas veces Cuando una persona Te incitió un par de veces Es porque tiene otra cosa Que decirte O peor tantito Porque te está viendo Que te está llevando La ver Y dice Tengo que buscar No quieres decirme Oye, oye, oye No tienes algo que decir Pero la mayoría de las veces Cuando la gente Te está preguntando ¿Cómo estás? Es porque quiere Que le preguntes ¿Cómo está? ¿Cómo está? Entonces Eso es sencillo De adivinar Y poder Discernir ¿Cuándo estás para ayudar A una persona Y cuándo está Una persona Para ayudarte Si tú te conviertes En esa persona Cuando ve a alguien Ya solo está Drenándole la energía Es decir Si tu comportamiento Se convierte En esta repetición Lo dijimos en el episodio Antepasado Porque el pasado Fue con Jimena Que es Cuando depresión Se convierte en hueva Claro Entonces una cosa Es que te haya visto triste El otro Y otra cosa Es que ya Me estás cagando la vida Estás de hueva Acabas que te veo Ya me estás sufriendo ¿Qué tal? Todo está mal Acabas que nos pasó Con un compa Como ¿Qué tal? Ay no otra vez Otra vez Neta Ay no Siempre platica lo mismo Me está quitando energía Entonces Si tú guardas rencor Te vas Vas a estar perdiendo energía Porque vas a estar dedicando Tu tiempo A algo Que no te representa nada Lo que tienes que elegir Es cuando algo Te esté representando Algo positivo para ti Es el camino Que debes tomar Claro que Me lo decías el otro día Tomas malas decisiones Y esas tienen una Causa y efecto Que es o positivo O negativo Una repercusión Pero tienen repercusión Tus acciones Para bien o para mal Ahí van a estar Que muchas veces Son repercusiones Que tú piensas Que son malas Pero en un futuro Son positivas Y ahí es el error Del humano Que ahí vas aprendiendo Y mediante la mayéutica Que es ensayo-error Dices Ah mira Ya aprendí Que quiero esto cerca Quiero esto lejos Y que tengo que hacer Estas cosas Para mantener esto Cerca y esto lejos No lo vas a dejar Aprender nunca En tu vida Puede caer un ejemplo En algún momento Platicábamos con Ana Julia Excelente comediante Sí Este ¿Te acuerdas Que decía Ya dejé mi trabajo? Le pesó mucho En el momento Porque era un El income Era donde entraba La seguridad Y era donde Le daba la seguridad Para poder Pues seguir haciendo comedia Dijo Ya lo dejé Y era muy dedicado A hacer comedia Y pues bueno Eso te repercute Algo malo Como en el momento En el momento Te da ansiedad Y después Te va a dar Y dices Ya me estoy realizando En lo que verdad Quiero hacer Porque además Se genera un hambre Claro Que es inconsciente Pero existe Que no es lo mismo Que estés tú En una zona de confort Donde cada quincena Estires una mano Y te cae cierta cantidad A decir Ojo Ahora estoy por mi cuenta Y eso Creo que ese es un paso importante En cuando salirte de tu hogar Y por qué Porque mis papás No estaban contentos Cuando me salí Y me dijeron ¿Qué es el motivo Por el que te estás saliendo? Y yo Pues sentir hambre Quiero ir a un otro lado Donde no tenga yo Una cama Una casa O un super hecho Quiero llegar a Un lugar donde yo Tenga que hacer ese entorno Y cuando empiezas a hacer ese entorno Algo pasa Te lo juro Que encuentras Porque encuentras Y no Ni siquiera existe El espacio para la vergüenza Dices O vale Tomesero O O Me voy a salir a malabarear Un semáforo Porque lo hago muy cabrón Y esto es lo que me encanta hacer Encuentras esa hambre Que es decir Voy a salir a hacer cosas Y Y por mi cuenta O sea Si tienes ahí como una mano ajena No vas a hacer bien esas cosas Y muchas veces también El orgullo ayuda A mí me pasaba Que cuando Me salía de la casa Y fue porque Me fui a estudiar A otro estado Le ocurrió un porpunca Este Decías Wey No le voy a hablar a mi jefe Para que me dé dinero Si me entiendes Eres como Déjame ver Cómo chingado le hago Pero mi jefe No va a ver Que estoy sufriendo ahorita Al contrario Le demuestro ¿No? Me voy a prestar el dinero Que él necesita ¿Sabes qué? Hasta el empeño Yo una vez caí Wey De que fui Y dejé una cadenita Y después regresé por ella Con tal de que tu papá No te viera En el Sí Que dije Ah no que no Ahora sabes Lo que va en las cosas Entonces creo que eso Ayuda muchísimo Y es mucha falla Te vas a caer un chingo De veces Te vas a tropezar Un chingo de veces Te vas a sentir frustrado Un chingo de veces Pero si estás avanzando No hay pierde Y de nuevo La pandemia nos demostró Que somos unos pinches O sea Sobrevivientes Que sabemos sacar agua De las piedras Y que nos estamos ahí Para apoyar Claro Eso pasó cuando Se acabaron las cervezas En México ¿No? La gente No sé Apoya a estos meseros Que no tienen trabajo Pues venga de paso Wey Me encantó Pero no me va a dejar Desarprender el orgullo Del mexicano Que las cervezas Artesanales Europeas Toda esa mierda Ahí se quedaba O sea como que sí Yo las veía así Y decías No estoy tan Desesperado Por una buena chela No estoy tan Desesperado Oh oh Creo que daré el brico A esa botella De vodka Que tengo ahí Uy supongo que ya vamos A beber cosas más serias Ok Al igual que la pandemia Nos vamos a poner Más serios ¿O qué? ¿Cómo que nada más Quedan estas cervezas Artesanales? No 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 hay Supongo que voy a entrarle A otras cosas Hay mi abuelo de las junas De vodka Que me las voy a chingar Ahorita Y finalmente Si te estás quejando Vas a estar vaciando La energía de los demás Que te decía la frase Que me decía mi abuela A la primera Entendí que estás Pasándola mal Ya las demás No más es Estarte escuchando Quejarte sobre lo mismo Ya entendí que te duele Y ya después Estás nada más ahí Ya nada más Me estás quejando el palo Con que te duele No puedo hacer nada Ahorita para que te deje doler Ok Te rompiste una pierna No puedo hacer nada Y está cabrón Cuando no haces nada Tú como persona Por salir de Ah no Ahí eres un muerto Y ahí es por la razón Por la que tantos empresarios De manera errónea O estos Este Motivacionales Dicen El pobre es pobre Porque quiere Porque encuentran A mucha gente En su entorno Que tuvo los beneficios Económicos Para hacerlo Y un entorno Que lo puede hacer Y no son empresarios Empresarios como ellos La frase se requiere Que hay gente Que no tiene las mismas Posibilidades Punto we No lo puedes lograr Pero Erróneamente Muchos de estos Chicos No pues O sea Veme a mí O sea Yo con mi educación Universitaria Y estos estudios De blanco Que me dieron Fíjate hasta donde llegué ¿No? Y le pedí El trabajo Al amigo De mi papá Pero en general Se refiere Como a esta banda Que si Se le presta todo Se le da todo Que de nuevo Lo hemos platicado De ciertos colegas Que dices Tienes todo Tienes todo Si 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 Ah Nomás te falta hacerlo Tienes la preparación Oye Te estás quejando Pero vives en un lugar Muy bonito Tienes todo We Te dio todo La vida Como para que te pruebas Para que te puedas preparar Y retar al mundo Y decir Mira Soy chingón Y no No lo estás Creo que Muchas veces Si Estamos en depresión Y Mucha gente O te afecta Pero creo que Si mucho Trata de la persona Si no quieres salir Ahí vas a estar Vas a estar todo el tiempo Entonces creo que Lo que si hemos hablado Es Buscar una pequeña motivación Que te ayude a ir poco a poco Subiendo la escalerita Para salir adelante Una taza Es una motivación Muy barato Creo que Me animo a decir que En cualquier situación económica Puedes al menos Conseguir una taza Si ¿Estamos de acuerdo? Digo Salvo Pesos de pobreza Salvo Casos extremos De pobreza extrema Probablemente tienes algo En que tomar Pero si tienes una laptop Donde escuchar un podcast También tienes donde conseguir Una 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 taza O algo que le sirva O algo que te sirve Un celular viejo Chido Yo si es que Nada más necesitas Algo que veas En la mañana Y digas Esto Me causa Placer ¿Por qué? Y aparece un hermano Pangardo Porque Te levanta Tiene energía La vitamina D Tiene Te encuentra en el sol No Porque visualizas algo Y dices Ok El café va a estar caliente Mi mañana del cafecito Ajá Mi café va a estar caliente Me va a dar el sol Entonces Yo no tomo café Entonces té No tomo té Entonces cereal Entonces no desayunes Pero con qué te hidratas En la mañana Ya después de tres cosas Es porque Ya después de tres Ahí ya no es depresión Es hueva Ahí ya no le estás queriendo Echar ganas Y entiendo que parte De la depresión Te ayuda a mermar eso Pero ahí es donde Te tienes que colgar En la medicina Para recibir un medicamento Que te permita nivelar Los líquidos Que tienes aquí de Serotonina Serotonina Serotonina, ¿no? Y después puedas tú Por tu cuenta Salir adelante Para eso necesitas gente O tienes a ti mismo Para levantarte Pero necesitas esto Así un cosito Un chiquito Entonces por ahí Puedes empezar Por ponerte algo Que en vez de drenarte energía Te la aporte Y digas Ah, mira Esto me tiene contento Esto me hace feliz Digo, algo que a mí me Digo, se me hizo súper estúpido Pero me lo mandó el psicólogo Dijo, cómprate un shampoo Que huela como te guste Huele a la mañana Para que cuando te bañes Huele rico Y yo era algo Como que no le pone atención ¿No? Siempre era O el shampoo que compraba mi mamá O la neta Yo era el shampoo que compraba Llegaba así A ver, dame Este pinche Ajá Y ya, güey Lo ves como Sin nada, güey Dice, no Dice, probablemente Ese momento en el baño Es tu momento, cabrón Entonces Compra algo Que te haga sentir bien Muchas veces Hasta el mismo olor Del shampoo No te gusta, güey Entonces ve y compra Algo que te guste El de la cremita, güey El de la cremita Pones cremita en tu cuerpo Y lees a tu cuerpo Te quiero, güey Gracias Eres una máquina Que se adapta a todo Todo el tiempo Te adaptas a temperaturas, güey Te levantas Te sientas O me falta esta extremidad Pero te adaptas, güey Y encuentras equilibrio O te recargas O te hiciste más fuerte En esto En este miembro Para poder Compensar lo que no tenías O sea Tu cuerpo es una pinche máquina Que se adapta a todo Casi, casi Tira por unas escaleras Y va a decir ¡Wow! ¡Wow! Eso dolió, eh Voy a pararme ahora Me va a doler un rato Lo siento Ups, estoy morado de aquí ¿Por qué te enojas? Es una máquina Que aguanta demasiado ¡Consiéntela, güey! Dale las gracias Por toda la Porquería Que la contaminas Cada vez que tu cabeza Se pone a dar vueltas Oye, Isi Y el cuerpo ¿Eh? No, Lato ¿Qué? ¿Necesitas más sangre? La mando para allá Va para allá ¿Tienes hambre? Ok Ok, te damos hambre ¡Oh, no! Mandó mucho al estómago No te preocupes Voy a mandar un poquito de sangre ahí Disculpa que te des sueño Ah, me estás aventando un café Para que no te des sueño Ok No te preocupes Yo ahorita lo arreglo Yo ahorita lo arreglo Yo ahorita resuelvo las dos cosas Voy a estar aquí exprimiendo caca con sangre Y al mismo tiempo voy a estar enviando energía No te preocupes ¿Te tropezaste? No importa No importa ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? Va para allá Cállulas que regeneran ¿No quieres llorar? ¿No lloramos? Pero tengo ganas de llorar Hay gente enfrente Ok, lo contenemos Y el cuerpo acá Es un putazo Y no sale el golpe No sale sangre Entonces el cuerpo ¿Qué hago? Tenemos aquí Aquí va a salir sangre Me voy a quedar morado aquí Ay, tú me muertes un horrible, güey Por eso me caga ser tan blanca Y el cuerpo Perdón Ah, perdón Ahora estoy estresado Ahora soy inseguro, güey Claro, güey Ay, me caga mi cuerpo Y tu pobre cuerpo Así Conte las troncas así Sí Tu pobre cuerpo así Claro, de repente decimos Güey, me caga mi cuerpo Pero ¿qué hacemos? Porque esté bien Nunca hacemos nada ¿No? Es para echarlo Creo que una gran motivación Para hacer ejercicio Nunca tiene que ser el peso Sino cómo te sientes Cuando lo haces Claro Ya, no te estoy diciendo Como ya, he dicho esto Ponle pausa a esto Y vete a bailar 20 lagartijas Vete a bañar Y vete a bañar Con un shampoo que te guste Agradece tu cuerpo No lo estés drenando Con quejas Ni rencores Y portate bien No es fácil Perdón, no es difícil Poder identificar Cuando algo que dices Molesta a cierto grupo De personas Entonces, haz un esfuerzo Para poder Detectar hasta dónde A los comediantes Que empiezan Muchas veces les digo Tú eliges Qué tan grandes Quieres tus shows Antes de Roto Tuve un manager Al que le decía Yo no soy Franco Escamilla Güey Yo no lleno lo que él Y mi comedia Probablemente me limite Muchas veces Porque es una lección Que yo hice Sí, de que está De cómo la quiero hacer Güey No la quiero hacer Para hacer tu público Ajá Y es algo que yo elijo Llámame tonto Llámame inteligente Llámame romántico Lo que sea Pero existe esa Al menos en mí Y lo he notado En muchos comediantes Como esa fortaleza Para decir Esto es lo que me gusta hacer Esto es lo que me llena Esto es lo que me Tiene contento Esto voy a hacer No voy a Modificarme Que es el mal Del diseñador gráfico Sin ofender al diseñador gráfico El artista trabaja Para sí mismo El diseñador gráfico Trabaja para los ojos Del público Y una agencia Entonces Al final estás Trabajando Y entregando Para algo que probablemente No es completamente No estás expresando Lo que tú deseas No estás expresando Donde tú estás Y Si expresas Las cosas Donde tú honestamente La sientes Y donde tú honestamente Crees que estás Estás más chidas Claro Y finalmente Saber Limitarte Saber el espacio Y conocer por dónde Porque si no Vales verga Los audífonos La banda No creas que va a haber No creas que va a haber No creas que va a cambiar No creas que en 10 años Van a decir las personas Ay sabes que Si está mal Lo que estamos haciendo El lenguaje Inclusive Y todas estas cosas Que hemos estado evolucionando Como sociedad Mientras tú Te sentías frustrado Vamos a echarlas Para atrás todas No Solo va a seguir Cambiando el mundo Adáptate o púdrete Monedita de oro También No eres monedita de oro Para caerles a todos bien Pero creo que Voy de nuevo No es tan complicado Poder saber Es muy diferente Caerle bien a alguien A no caerle mal O sea No necesitas caerle bien A todo el mundo Pero puedes Hacer que no te odien Pues es muy fácil Ser Auténtico Creo que tienes que ser auténtico Pensar tantito en los demás Y respetar Exacto Porque si no Claro güey No sé el güey Que transgrede todo Y dice Ustedes no entienden Es comedia güey Pero vas a estar con tus amigos Que le apestan los dedos a cigarro Y que tienen playas de grupos de metal Y camisas de cuadros güey Como si fueran un pinche tombo Y en los años 90 güey Todos esos amigos tuyos Que tienen una playada de un águila Con una Harley Davidson abajo Van a decir A huevo güey Este güey por eso me cae chingón güey Este güey se hace chistes chidos güey Este güey se hace chido Esas son las personas Que se van a arreglar tus chistes Para todo el público Tú eliges para donde güey Sí tú sabes A eso te quieres mover ¿no? Como comediante Y como persona Exactamente De hecho esto nos vamos a Patreon Para contenido exclusivo Bueno Nos despedimos Bueno Ahí se va a poder Mejor eh Nos vemos ahorita en Patreon Y si no Pues ahí le cuentan A los de Patreon Lo que escucharon En Neuroces y Ánimo Nos despedimos Nos Olemos La próxima semana Próximo jueves A las 8pm Uy ya está cerrado Próximo jueves A las 8pm Chequen el especial de Sofía Me estén atentos A ¿Qué? Ah pues a más episodios de Neuroces y Ánimo Y a este cambio que va a haber en Ñam 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 va a ser igual Solo va a ser menos constante ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que me haga feliz Y lo que me hace feliz ahorita Es actuar Y no llenar mi agenda Con otra cosa Que No me hace tan feliz Como lo que quiero hacer ahorita Nos despedimos Muchísimas gracias Y 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 ahorita ya me tapaste a mí Es que no se olviden de la banda No se olviden de la banda No se olviden de la banda Te cuidan Estás cansado de que tus papás te digan que eres un donadie Pues ve ahora y róbales la tarjeta de crédito Porque por 2.50 dólares Puedes tener crédito como productor de Neuroces y Ánimo Episodios completos y antes de que salgan ¿Quieres irte más lejos? Por 6 dólares puedes tener episodios de Ñam Ñam Extendido Más lo mencionado anteriormente Guau Ñam Ñam Extendido ¿Qué se ve? ¿Qué se dirán mientras estás comiendo? Es el Ñam Ñam que no conocen todos Es el Ñam Ñam que no conocen todos Socio Socie Porque estamos en una época de ser inclusivos Por 11 dólares Tienes acceso a todo lo anterior mencionado Que es crédito como productor Episodios completos Episodios antes Ñam Ñam Extendido Ñam Ñam antes Meet & Greet Live mensual Descuentos en merch ¿Qué más quieres? ¿Que te manden un pedazo de mis uñas cada mes? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Descuento en merch permanente además Porque siempre estamos sacando merch Como estas que se acabaron rapidísimo Siempre se nos ocurren ideas loquísimas Somos loquetes ¿Por qué no todo se va a acabar? No te preocupes no todos Adiós Doctor